Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Hoy quisiéramos hablar de cómo en Costa Rica se hace buen periodismo y que eso muchas veces se ha visto reflejado, sobre todo, en reportes de libertad de expresión que Reporteros Sin Frontera ha destacado como de los países que mejor tiene salud en ese sentido. Para eso quisiéramos hablar de un tema que se ha puesto en la mesa desde hace casi un año y que en este caso algunos medios han sobresalido en esa cobertura y creo que Canal UCR debería un poco ponerle rostros a esas personas. Lo digo porque muchas veces se dice que la prensa es la que ha hecho esta labor y no creo que sea la prensa por completo. Hay medios que han destacado en esa labor y luego obviamente todos los otros medios han volteado a hacer esa mirada crítica también. Quisiera presentarles a las personas que nos van a acompañar el día de hoy y también obviamente medios de comunicación que han hecho esa labor. Primero que todo en una labor de curatoría y de interpretación de la noticia, Diego Delfino, que ha hecho una labor muy importante en ese sentido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes tres acá. También desde el Semanario Universidad, Hulda Miranda ha venido desde el equipo de investigación liderando un trabajo fundamental en aporte a quien casualmente creo que fue uno de los medios que inició este proceso, que fue Cere Hoy, un medio digital que poco a poco ha venido sobresaliendo en nuestro país y realizando un trabajo fundamental liderado en este caso específico por la directora Silvio Yoa, pero por supuesto en este caso don Michael Soto. Buenas tardes, buenos días. De verdad que es un gusto estar con ustedes y poder compartir acerca de este tema que a veces es complicado tener encuentros entre periodistas para poder retroalimentarnos en cuanto a la labor periodística. Yo que lo conozco desde hace mucho tiempo, yo siempre le decía a usted que usted tenía una capacidad que pocos periodistas tienen y casualmente tiene que ver con saber preguntar. Bueno, ese donde saber preguntar fue tal vez el que en un principio hizo que Cere Hoy iniciara en febrero esas investigaciones. Bueno, nosotros iniciamos a partir del noviembre del año pasado retomando algunos temas que ya habían sido tocados por otro medio de comunicación, específicamente por el diario Extra, que había dado a conocer algunas denuncias. Sin embargo, tomamos la decisión en vista algunos insumos que había a comenzar a profundizar. Y efectivamente, como usted dice don Marlon, en el momento en el que comenzamos a hacer entrevistas con las personas involucradas en el tema, entiéndase específicamente con la señora Paola Mora, exdirectora o expresidenta del Banco de Costa Rica y algunos otros personajes, ahí es donde nos damos cuenta de que el tema no solo tiene que ser tocado desde la fiscalía, sino que hay mucho análisis que hacer y es ahí donde comenzamos una serie de entrevistas que, a ver, para algún sector pueden interpretarse como entrevistas un poco agresivas. Sin embargo, nosotros tenemos la visión de que el periodismo tiene que no quedarse solo con la pregunta y la pregunta, sino que tratar de extraer más. Y ahí es donde tal vez ha sido la clave de poder obtener versiones y más que versiones, también poder obtener las, no quiero decir mentiras, pero tal vez los desencuentros que hay entre una primera versión y una versión ensayada posterior. En este caso, Diario Extra en el 2016 inició toda una apertura de lo que estaba sucediendo en este caso en el Banco de Costa Rica, específicamente con doña Paola Mora. Recuerdo muchas portadas dedicadas a ese tema. Es en febrero de este año, con el caso de Juan Carlos Bolaños específicamente, con el cemento que se da a una nueva arista y que en proceso de investigación empieza de algún modo a gestarse lo que en Costa Rica se le ha llamado a manera de hashtag cementazo. ¿Verdad? En el caso del Semanario Universidad, ¿cómo fue ese proceso de unirse a los medios de comunicación? En este caso Ceroy también que estaba trabajando esa parte. Sobre el caso propiamente del cemento chino, de la importación, el colega Álvaro Murillo había hecho un trabajo meses atrás, pero contaba básicamente esta lucha que había entre las empresas por ese nuevo importador de cemento. Se mencionaban ahí estas denuncias que se habían presentado de forma anónima en la Fiscalía, pero como justamente la Fiscalía no daba como indicios o señales de estar haciendo un trabajo muy hondo en el tema, pues parecía que no iba para más. Posteriormente, bueno, efectivamente el trabajo de colegas como Michael, como doña Silvia en CR hoy, empezaron a poner este tema del cementazo, ¿verdad?, en la discusión pública muy fuertemente y a nosotros empezaron también a llegarnos algunas informaciones. Ustedes saben que los periodistas manejamos muchísima información en lo que decimos off, ¿verdad? Y pues nuestra gran preocupación era cómo ponemos eso en on, porque algunas de esas informaciones eran muy difíciles de probar. Una de ellas era la aparente relación del magistrado Celso Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolaños y un viaje que se hablaba afuera del país. Nosotros hicimos un trabajo que en realidad, si ustedes lo ven, era bastante sencillo. Era pedir los registros migratorios, no solo de ellos, sino de muchas otras personas que habían sido mencionadas en este tema y hacer cruces para ver coincidencias. Y de hecho la publicación que hicimos así la titulamos, coincidencias, porque una vez que hablamos con las personas involucradas lo atribuían a coincidencias. Esa era una, otra eran reuniones de las cuales personas que no podían salir afirmándolo públicamente nos mencionaban que habían visto al magistrado Gamboa junto con este empresario en los tribunales de San José. Entonces, si ustedes ven, era muy importante poner eso en particular dentro de la discusión general, porque estamos hablando de una persona que representa uno de los cargos más importantes del Poder Judicial. Si había alguna relación con un político cuestionado en sede penal, pues obviamente había que mostrar esa relación. Si hay algo valioso en periodismo es que también nos hagan la relatoría de los hechos, la curatoría de todas las noticias que presenta todo el mundo, y que de algún modo en un solo lugar podamos acceder a esa información. Diego se ha encargado de eso en mucho, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía debe agradecer mucho ese trabajo ciudadano que ha venido liderando Diego, pero no solamente eso, sino también de alguna forma un periodismo interpretativo que está puesto sobre la mesa. Ese inicio de trabajar ese tema fue una mera coincidencia, porque usted ya ha venido haciendo esa labor de curatoría e interpretación de hace mucho tiempo. Yo me topé con el cementazo, sinceramente, como de casualidad. Mi proyecto nuevo acababa de salir, que es básicamente eso, curadoría de noticias. Y de verdad, explotó como a las dos semanas de haber lanzado Delfino CR. Me acuerdo perfectamente bien de leer la noticia de CR hoy sobre el préstamo y tener la misma sensación que tiene la mayoría de la ciudadanía cada vez que se acerca a este caso, que es qué está pasando. Está muy difícil de entender esto. Y sentir la necesidad yo mismo de entenderlo para poder explicarlo. Cuántos directivos hay en el BCR, cuál es la diferencia entre ser presidente y no ser presidente, qué es el comité de crédito, cómo se asigna un préstamo, por qué este préstamo es irregular, qué es lo que está pasando acá. Entonces, era tal, la maraña de información, que la primera necesidad que tenía yo era entenderlo y después ojalá transmitirlo, porque me daba cuenta que la investigación que había detrás de esto, de distintos colegas periodistas, era muy densa y que era muy importante poder incorporar a la ciudadanía de una forma en que lo pudieran entender, colocándome yo en sus zapatos, ¿verdad? No estoy diciendo que yo entendía, sino que lo primero que quería hacer era entenderlo yo mismo, porque sí estimaba, sí me daba cuenta, detrás de esto hay algo muy grande. Como dice Hulda, uno empieza a recibir información que le valida eso. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que para mí el común denominador de este caso es el miedo. Entonces, yo no sé, ya son sobre las cientas de personas que me han hablado de cosas y todas, ¿verdad?, no quieren dar un paso adelante porque están aterrorizadas. Eso más bien a mí me activó al doble, porque cuando tenés ese tipo de intimidación en la gente es porque así de grande es la importancia de hacer pública esta información. Y en ese sentido, pues, un poquito lo que he buscado es darle una mano a los colegas y darles un empujón. Y nada, aprovecho para decir que cuando entró Semanari y dijo eso, yo salí al parque a llorar de la emoción porque estaba esperando en qué momento logramos establecer ese vínculo, que yo creo que Michael también lo tenía clarísimo, yo lo tenía clarísimo. Y dije yo, ¿quién lo va a decir? ¿Cuándo alguien lo va a decir? Y cuando salió fue un momento para mí determinante, porque ya además estábamos haciendo, sin ponernos de acuerdo, un bloque conjunto. Ya la prensa estaba trabajando, ¿verdad?, de forma no realmente planificada, pero sí conjunta. Y eso además acuerpaba a la investigación. Y de alguna manera también nos acuerpa a nosotros mismos, ¿verdad? No solamente este muchacho yendo a ponerle la cara a fiscal general, y el fiscal general hablando de que todo el mundo tiene empresas de papel. Yo quiero aportar algo y a mí me parece, tal vez no lo recuerdo porque no tengo tantísimos años de experiencia, pero me parece que es el primer gran tema país que evoluciona en una investigación conjunta entre medios de comunicación, independientemente de los enfoques que tenga A, B o C o D, y que involucra por primera vez a las redes sociales en un aporte valiosísimo de información. Porque estoy seguro que a Bulda le ha pasado, Diego ya lo he conversado con él y también, la cantidad de información verificable que ha llegado de terceros por medio de redes sociales o por medio de mensajes directos a cada uno de nosotros, es información que aún el mejor periodista tratando de hacer una indagatoria muy detallada no lo hubiera llegado. ¿Por qué? Porque efectivamente yo coincido con Diego, el común denominador de todo esto es el miedo, la gente ha tenido miedo, ¿por qué? Porque claramente las figuras que están involucradas en esto son figuras muy poderosas y figuras que han logrado poner esa imagen de que puedo pararte o puedo hacer que sigas. Entonces, pero a mí me parece que como un todo, independientemente si empezó en 2014, cuando me acuerdo que yo estaba en Noticias Repretel y hablamos del tema del dique de Nozar, al mismo tiempo Bulda estaba en Nación en ese momento y recuerdo también reportajes, esto es un reportaje, si lo quisiéramos ver así, como un gran reportaje que se ha construido a partir de diferentes, en diferentes momentos y a partir de diferentes enfoques y que independientemente de que Nación tenga un enfoque, que CR hoy tenga otro enfoque, que Semanario tenga un enfoque, logramos ver coincidencias en lo cuestionable y eso a mí me llama mucho la atención. Y creo que eso ayuda a lo que decía Diego, al sentirnos como prensa acuerpados entre nosotros mismos, también nos da quizá más valor o nos ayuda a que el tema no se minimice, como pueden intentar hacerlo algunos sectores, ¿verdad? No sé, en algún momento la Fiscalía no le daba importancia a este caso, se habían desestimado los únicos expedientes que estaban abiertos y fue precisamente la presión mediática y de la ciudadanía la que incluso tiene ahora más de 10 causas abiertas en la Fiscalía. Ahora, ustedes tres destacan algo, que es que después de todo la solidaridad entre los colegas se da, pero también se da en el acuerpamiento de un tema tan importante como este. Estamos haciendo Televisión con Sentido hoy con tres colegas que trabajan el gran tema del cementazo. Así que sigan con nosotros. Ya casi regresamos con las intimidaciones que hablaba Diego ahora, que creo que es importante que la ciudadanía también las conozca. Estamos en Canal 15, Universidad de Costa Rica, hablando del cementazo, con quienes como periodistas han puesto la cara para tratar de poner este tema sobre la mesa y sobre todo para que usted de algún modo lo conozca. Bueno, un poco quisiera que tratemos de explicar, aunque es un poco complejo desencriptarle eso a la ciudadanía. Ahora decía Michael, bueno, Extra nos presenta una serie de noticias alrededor de Paola Mora en BCR y de inmediato nosotros ponemos un ojo crítico sobre eso y empezamos a hacer investigación. Después de ahí se empieza a reconocer, sobre todo en el Poder Judicial, una serie de malas prácticas. A ver, a mí me llamó mucho la atención algo. Cuando nosotros en enero, bueno, entre diciembre del año pasado, que yo ingreso a Cervo y enero, comenzamos a hacer preguntas acerca de tres denuncias específicas. Y son tres denuncias muy diferentes, pero en el mismo tema. La fiscalía nos explica cuando estaba Don Jorge Chavarria de que todo estaba bajo un mismo expediente y ahí se llevaba la causa contra Don Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, se llevaba la causa del cambio al reglamento y además se llevaba la causa del cambio al reglamento de la importación de cemento. Había dos cambios de reglamento. Entonces nosotros comenzamos a preguntar y la primera gran llamada de atención que nos da a nosotros es que la fiscalía nos comienza a negar que existen denuncias. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros teníamos las denuncias en la mano, las habíamos leído, sabíamos cuáles eran las pruebas que se habían presentado a la fiscalía y sabíamos quién se las había entregado al fiscal general. O sea, no había forma de que esas denuncias no existieran. Sin embargo, comienza en una serie repetida de intercambios con la fiscalía a negarse la existencia de esas denuncias. Y es ahí donde a nosotros nos llama mucho la atención y además, claro, nos salta la chispa periodística de qué está sucediendo aquí. ¿Por qué en un caso específico, con personajes específicos, la fiscalía quiere ocultar de que existen denuncias y de que se llevaron ese tipo de investigaciones? Nosotros sabíamos que ya el OIJ había hecho investigación. Sin embargo, la fiscalía en correos electrónicos que ya hemos publicado en repetidas ocasiones se nos dijo, no, no existen. Y era muy llamativo esa negativa por parte de ellos. Y es ahí donde nosotros comenzamos a indagar más. Y cuanto más preguntábamos, más se nos negaba el hecho de que existieran causas. Al final de cuentas, cuando la fiscalía nos responde, nos responde para decirnos de que ya todo fue desestimado, que estamos hablando de abril. En ese momento, básicamente, estábamos solos como medio, digamos. El tema no era atractivo para ningún otro medio. Algunos colegas me han dicho, bueno, es que por respeto, cuando un medio se mete, entonces los demás quedamos fuera. Tengo que decirlo, nosotros nos sentíamos solos completamente y decíamos, bueno, o lo estamos haciendo muy bien o lo estamos haciendo muy mal, pero algo está sucediendo. Y ahí es cuando ya viene una negativa de un segundo órgano oficial, que es Casa Presidencial, a negarnos también situaciones que estaban en actas de la Junta Directiva. Ahí confirmamos, en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, situaciones que habían sucedido en Casa Presidencial y que también Casa Presidencial y el ministro Sergio Alfaro nos niega de que existen situaciones que ya estaban reflejadas en actas que nosotros decimos, sino aquí hay que poner la atención. Y ahí vienen notas que yo llamo contextualizadoras, porque, por ejemplo, la que menciona Hulda, que hizo Álvaro Murillo, fue una nota que comenzó a revelar en periodismo interpretativo, porque fue en realidad un cuento con información, pero en realidad si uno lo lee, es un cuento, y un cuento verídico, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros comenzamos a alimentarnos de las diferentes informaciones que venían. Pero del mes de febrero, enero-febrero, hasta el mes de junio, efectivamente fue una lucha que era muy difícil porque las fuentes oficiales nos decían que no existían, cuando nosotros sabíamos que existían. Ahora, a mí me preocupa muchísimo que la credibilidad que podríamos tener nosotros ante las fuentes, fuentes oficiales, de algún modo tengan esas prácticas de mucho del pasado, ¿verdad? El ocultar información. Está bien que hagan comunicación política institucional, pero eso no puede estar ligado a actos de corrupción, que lo podemos ver claramente en el cemento como una mala práctica de parte del Poder Judicial, ¿verdad? Hay algo que hace mucho ruido, y es específicamente en una de las curatorías que presenta usted, que es que Mario Barrenechea, por no pagarle las prestaciones a un tipo, él claramente lo dice de esta manera en la curatoría que usted nos presenta. Si esto no se hubiese mostrado, posiblemente el cementazo no se hubiese desnudado. ¿Es eso verdaderamente posible? Sí, y habría que ver si los integrantes de la Junta Directiva en algún momento se animan a decirlo, pero en algún momento él mismo utilizó esas palabras. Es que es muy peligroso, Diego, ¿verdad? Esto es bien peligroso. Lo que se presenta ahí como dato duro quiere decir que si a alguien le hubieran pagado las prestaciones, el cementazo no aparece la luz. Claro, porque él se topó con esa grabación, ¿verdad? Para tratar de defenderse a él. Era un intento de protegerse a sí mismo. Cuando él fue a grabar eso, y eso me lo dijo su abogado, Adidas, y directamente me dijo, nosotros nunca jamás estimamos que esta grabación iba a generar todo lo que ha generado. Entonces, en realidad, él lo que quería era defenderse a sí mismo de que lo estaban incriminando, de ser él quien filtró el secreto bancario inicialmente a Diario Extra, en las publicaciones que, como usted bien dice, hablaban de Paola Mora y de Mario Berenechea, porque inicialmente era con los dos, y hay todo un tema ahí que en otro momento podríamos abordar. Entonces, él lo que hace es grabar al otro, porque ya sabe, porque ya al otro les planteó el mismo trato antes de que él lo grabe. Él lo está llamando a un cuarto aparte para replanteárselo, como tratar de incidir un poquito más, que es un estilo visto y probado. Basta del cuento del pobrecito, ya está documentado y atestimoniado por cualquier cantidad de gente. Ese es el estilo de este tipo, básicamente la cuasi-extorsión. Entonces, se lo lleva al otro cuarto y él lo graba. Y él lo está grabando porque él está muerto del miedo. Él quiere, lo que quiere es tener algo para protegerse, porque este otro lo está denunciando a él como el que infiltró el secreto bancario a la Extra, que además Quezada en ese momento ni podía porque no tenía los accesos. Pero eso es otro cuento. El punto es que, como vos bien lo indicas, si a Quezada le pagan sus prestaciones cuando él se va, que claro, son cuantiosas, ganaba muy bien, no pasa nada. No pasa nada. Él grabó esto porque el otro lo tenía denunciado y lo tenía denunciado como presión, ¿verdad? Para quebrarlo porque el Banco de Costa Rica no quería pagarle las prestaciones. El Banco de Costa Rica despedía a este tipo, le pagaba sus prestaciones, nunca nos enteramos de nada. Se reparte todo el dinero y sigue pasando todo lo que ha pasado, ¿verdad? Porque estamos claros en que el crédito es un tema dentro de una pirámide de temas que, como bien ahora estábamos contando, vos creo que lo mencionaste, ¿verdad? O sea, como que agarras notitas de la Nación, del Semanario. Por ejemplo, lo del magistrado Arroyo, él escribió varios artículos en Semanario y se le hizo una entrevista muy completa que salió en su momento, no tuvo la trascendencia que vio tener, pero estaba diciendo cosas muy fuertes de Gamboa. Y ahora, en este otro momento, cuando vos empezás, es como si estuvieras sacando el tiranosario, un dinosaurio, huesito por huesito, y empezás a formar la bestia. Y entonces, el préstamo del BCR es un hueso más. Bien jodido, pero es solo uno más de una bestia enorme. Todo esto no pasa si ese hombre no graba ese audio en el baño. Tal vez, ahí, Diego, yo creo que, porque el momento histórico de junio, ¿verdad? Cuando se da a conocer el audio, el 30 de junio, en el acta del 30 de junio de este año. Yo concuerdo de que tal vez no hubiese sido tan fuerte, porque ya había tres o cuatro meses de publicaciones de DL, 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 ya se hubieran unido a algunos otros medios, pero para mí el audio también fue vital, porque efectivamente confirmó lo que ya todos sospechábamos de alguna forma, de que existía un plan para no pagar los 30 millones de dólares, que al final son 38, que si sumas, la banca entre pública y privada sumará 80 millones de dólares, según lo que dice la SUJEF, pero no teníamos esa pieza fundamental que era el audio, que era una pieza que ya demostraba el actuar. Tal vez los que conocíamos a Juan Carlos Bolaños en algún otro momento lo habíamos entrevistado o habíamos tratado de entrevistarlo, porque es una persona bastante difícil de llegarle. Sabíamos que su tono, su forma, su labia, porque tal vez esa es la palabra más adecuada, puede llevar a cualquiera a uno u otro lado, pero cuando llega el audio el 30 de junio y la Junta Directiva y nosotros obtenemos el acta donde viene y se relata parte del audio sin saber de que eventualmente iba a salir la voz efectivamente, ahí yo creo que hace un cambio, porque además políticamente es lo que confirma o lo que convence a los diputados de formar la comisión investigadora, comisión catalogada por los mismos diputados del PUSC que se opusieron a mal no poder como la comisión del huevo, porque decían, y recuerdo muy bien esa tarde, estar escuchando bastante indignado cómo el PUSC se oponía a una investigación de un posible caso de corrupción que al día de hoy se siguen oponiendo. Yo creo que es fundamental lo que mencionas en cuanto a cómo distintas personas desde sus distintos ámbitos han procurado que este caso no se quede ahí. Como dicen aquí, todo escándalo dura tres días y este ha durado más de tres meses, muchísimos meses. Yo ahí debo reconocer también la labor que han hecho precisamente los diputados. en esta comisión ha sido, me parece, como un retroalimentarse. O sea, ellos tomaron información de la prensa y nosotros efectivamente ante muchas informaciones que se dan a conocer en esta comisión legislativa reaccionamos y decimos, bueno, ahí se está mencionando una línea de investigación, podemos buscar esto, podemos buscar otra cosa. Independientemente de las razones que cada uno pueda tener, porque obviamente los diputados están pues desde incluso una labor, ¿verdad? Bueno, mi partido, a veces las discusiones se vuelven, sí, claro, política y ellos están defendiendo pues también sus intereses, podríamos decir, en la asamblea, pero creo que ha sido una labor de la mayoría de ellos muy buena. Hay diputados que realmente han aportado muchísimo en las entrevistas, otros no tanto, pero a mí me parece que digamos que si bien la prensa ha hecho un trabajo importantísimo, eso se ha unido, se ha complementado con el trabajo e incluso de funcionarios judiciales, debo decir que como decía antes, no pueden salir públicamente a decir yo sé esto, tengo otras pruebas, pero buscan la forma de que eso se dé a conocer y eso también hay que reconocérselo. Bueno, estamos con Hulda Miranda del Semanario Universidad, con Diego Delfino, Delfino CR y por supuesto con Michael Soto de ser hoy hablando del cementazo. Sigan con nosotros. Hoy estamos hablando del cementazo con periodistas que han destacado en esta materia, pero sobre todo, ¿quién no estaría de acuerdo que cuando tenemos dos empresas que compiten y que nos dan precios deficitarios a los costarricenses alrededor de un producto elemental para la construcción, entre un tercero en juego? Todos podríamos estar de acuerdo en eso. En ese proceso, una empresa hace que en este país desnude por primera vez desde un trabajo periodístico, inclusive mancomunado con medios digitales, en este caso como seré hoy el diario extra en un inicio también y Semanario Universidad y en este papel fundamental que comentábamos en el programa ha venido haciendo también Diego Delfino. Se han recibido claras amenazas en este proceso, sobre todo yo destacaría el papel que tuvo la revista Paquidermen en un momento y que hace que se cierre de un pronto a otro de acuerdo a unas discusiones inclusive que tuviese don Celso Gamboa en Twitter con este caso con la revista. Ahora usted mencionaba en el primer bloque cómo se han dado intimidaciones. ¿Los tres han recibido intimidaciones o no? Yo sí. ¿De qué tipo? Bueno, yo he tenido mucha suerte y quiero rápidamente aprovechar lo que ambos mencionaron. No pasa nada si la gente no se pone de acuerdo. Yo sí he dicho un común denominador es el miedo, pero no quiero dejar de lado que también hay gente muy valiente. Quizá no sale a la cara, quizás algunos tienen que hacerlo por una otra razón como los diputados o nosotros los periodistas, pero yo me he sentido acuerpado por personas que me han informado estando en posiciones muy vulnerables y es por eso que yo me di cuenta lo que se estaba tratando de hacer para sacarme del juego, para desacreditarme, para desprestigiarme y es por eso que tú pude a tiempo reaccionar y tomar una medida que fue pública y notoria al publicar una conversación en Facebook que implicó en ese momento un cambio en las circunstancias de acuerdo a un plan que se estaba acuerpando digamos desde el otro lado, desde la legión del mal. Pero podemos explicarlo más detalladamente o alguna amenaza. Sí, lo puedo explicar más detalladamente. Y yo tengo la tranquilidad de trabajar en mi casa y no tener rutinas fáciles de terminar, entonces no soy un target sencillo digamos. ¿Qué hace usted cuando alguien lo está incomodando? Lo busca silenciar o intimidar o desacreditar. Yo puedo decir aquí sin ningún reparo que una de las primeras personas que intentó hacer eso y lo sigue intentando hacer conmigo Juan Diego Castro. También puedo decir aquí sin temor a ningún tipo de represalia o estar equivocado que Juan Diego Castro es muy cercano a Celso Gamboa. También puedo decir aquí que Celso Gamboa es, bueno, eso ya está establecido pero se sigue batallando muy cercano a Bolaños y Bolaños a su vez es muy cercano a Barrantes. Entre este grupo de personas se estaba orquestando un intento de desprestigiarme a mí presentándome como un abusador de mujeres, como una persona que golpeaba a sus exparejas, algo que es absolutamente falso y que yo puedo sostener ante cualquier tribunal, ante cualquier detector de mentiras, lo que sea. Yo me entero de que eso se está empezando a desarrollar que ese es el plan que es la única forma en la que pueden tratar de hacerme algún daño y lo hablo con quien tengo que hablarlo que es con mi familia que por supuesto me dio el respaldo inmediato y que saben por supuesto que no es cierto y me doy cuenta de que empieza la campañita en Twitter con algunos troles entonces empiezo a hacer mi investigación a ver quiénes están detrás de esa cuenta y ahí me encuentro con esta conversación casualmente esa noche la propia gente te acuerpa, la propia gente te ayuda por eso lo quería rescatar eso es muy importante de esto todo este plan yo lo sé porque gente que está cerca de quienes lo están orquestando me lo dicen incluso dentro del poder judicial o sea la propia legión del mal son del fino fans de ahí podría ser por lo menos dentro del poder judicial hay gente muy 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 decente que está muy golpeada con todo esto entonces qué pasa que coincidentemente la noche en que empieza esa campaña de la cual yo ya estaba advertido y de la cual digamos me abanico de la risa este hombre yo no sé y él él se ríe porque él sigue desafiándome yo no tengo ya nada más que hablar con Iván Barrantes nada más yo establecí lo que tenía que establecer en su momento se pone a intercambiar con otro Iván cuyo apellido no recuerdo una conversión en la que dicen cómo hacemos para trabajar a este tipo como para callarlo para que deje hablar paja no es paja lo que yo estoy hablando porque además estoy apoyándome en el trabajo de compañeros absolutos profesionales que están haciendo un excelente brete entonces yo lo que hago es visibilizar eso al día siguiente yo no contesto troles yo no me pongo a paliar con gente en Facebook pero esto yo tenía muy claro quién lo estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo después se publicó su descargo y ahí lo dejamos yo no tengo por qué perder el tiempo con esto pero de que inmediatamente cesó ese intento de campaña de prestigio que ya había arrancado eso sí que sucede ¿y estaría trabajando él para algún político en específico haciendo eso? yo no sé por qué todos nos estamos haciendo los tontos estábamos bastante claros y él también lo ha dicho es que Barrantes es igual que Bolaños a ambos les gusta hablar es parte de su personalidad digamos cuando uno dice fanfarrón uno no lo dice de forma peyorativa ¿verdad? es parte de su personalidad ellos mismos lo aceptan y todas las personas con las que ellos tratan así lo validan entonces el propio Barrantes lo ha dicho yo hice a Luis Guillermo presidente está el asesor a Mario Borrón Echea a Paola Mora a Juan Carlos Bolaños son muchas veces bueno estuvo con Antonio también y a eso iba estuvo o estaba con Antonio me lo pregunto podría explicar cuál es esa situación actual porque yo por lo menos la tengo bastante clara no me interesa no me revierte en interés ponerme a seguir a Barrantes dentro de todas las figuras que hay acá pero estaba oficialmente con Liberación Nacional la pregunta es ¿sigue estándolo o no? ahí se las dejo ¿ustedes recibieron amenazos? a ver yo creo que una de las principales campañas de desprestigio que empezó contra CR hoy en el momento en que empezamos a publicar fue el tema de que estábamos ligados a Holstein cosa que es absolutamente falsa como medio de comunicación que existen entrelazados entre grupos empresariales bueno eso no es tampoco un secreto yo creo que por ahí empezó que en su momento el diario La Nación le siguió el juego y hizo publicaciones completamente falsas de las cuales tuvo que corroborar después y eventualmente La Nación corrigió su yo creo que por orgullo periodístico porque es imposible para que la gente lo entienda porque lo que se refiere es que a un directivo de CR hoy es parte perdón el dueño de CR hoy es parte de una junta directiva en Holstein eso es lo que se refiere en este momento lo que se dijo y bueno lo que es correcto es que uno de los directivos son dos empresas separadas ¿verdad? del BCT también participa en una junta directiva de Holstein entiendo es importante que la gente lo entienda bien sí y cosa que bueno efectivamente como medio de comunicación también estamos sometidos al escrutinio y estaba bien explicarlo lo que no se vale es que intentaron desacreditar una investigación de todo otro tema tratando de ligarnos a Holstein cuando los documentos verídicos verificables daban a demostrar de que la investigación periodística estaba sujeta volviendo a su pregunta ¿hay otras alarmas? sí se han levantado otras alertas de las cuales las autoridades están informadas y ellos tendrán que determinar si dentro de este gran juego de dimes y directes de versiones encontradas eso se podría interpretar como una amenaza ¿a usted lo ha querido trabajar? es que no sé qué es trabajar pero sí me he sentido intimidado en algún momento pero a ver esa intimidación no quiere decir que el medio va a echar para atrás estamos clarísimos de que aquí hay interés público que es lo principal en todo esto y de que hay una red si no es de corrupción que se puede penalizar porque se puede categorizar dentro de las autoridades o que logren llegar a tipificarlo si no es eso en todos los casos aunque estoy seguro de que en algunos de los casos sí se va a hacer es una red de amigos que se ha ayudado mucho entre sí y amigos privados con amigos públicos que tienen poder público y eso si no cabe dentro de un tipo penal al menos quedó desnudo ante el país de que hay que ser más incisivo en los poderes que ejercen las personas a quienes le pagamos con nuestros impuestos entonces a ver yo podría decir me sentí amenazado si un día que el fiscal general lo fuimos a entrevistar y el fiscal donde yo le hacía preguntas específicas cada una de sus respuestas era usted tendrá que responder penalmente por las afirmaciones que haga y bueno está publicado no señor fiscal esto es una pregunta no es una amenaza estamos haciéndole una pregunta el interés público además faculta para que podamos hacer periodismo y eso no le da la licencia para poder de repente hacerte juicio ahí directamente cuando le estás preguntando pero es que eso es parte de lo que volviendo a la primera pregunta que usted hizo con respecto a la calidad de las preguntas que uno como periodista hace y poco a poco uno lo va entendiendo conforme va madurando como periodista pero era notorio que cada una de las preguntas que nosotros le hacíamos al fiscal con respecto a las desestimaciones eran preguntas que lo incomodaban que lo molestaban que le hacían que evitaban su sitio de confort exactamente y es ahí bueno tal vez Zulda tendrá esa misma experiencia no sé es ahí donde a uno y cada vez que a uno le dicen que no entonces uno quiere saber por qué por qué ese no verdad y tal vez situaciones intimidantes podría ser esa que hemos recibido otros anónimos los hemos recibido las autoridades tendrán que determinar si es algo parte del circo que se ha tratado de montar alrededor de esto para desacreditar o si es algo a lo que hay que ponerle atención esa legión del mal también ha tocado a Semanario yo no he recibido amenazas directas he recibido consejos de mira cuídate fíjate por dónde vas que yo los tomo como de buena intención sin embargo políticos personas políticos y del ámbito digamos judicial que son fuentes de uno sin embargo incluso muchas de estas personas en algún momento me han dicho voy a dejar de hablar con vos durante un tiempo porque creo que están viendo mi comportamiento o muchas personas que me dicen mira no te voy a llamar a tu celular no te voy a llamar a tu celular y son personas que conocen el funcionamiento del ámbito penal entonces yo digo por qué no me vas a llamar a mi celular estoy intervenida yo que si así fuese sería gravísimo y cómo habría una intervención si yo no soy objeto de ninguna investigación recientemente el fiscal general dijo en una entrevista en Monumental que iba a investigar la filtración del informe del OIJ sobre los contactos telefónicos entre diputados y bolaños inmediatamente mi reacción fue bueno por qué para hacer eso usted tendría que investigar quiénes son las fuentes de los periodistas que cubrimos ese tema eso es lo que va a hacer entiendo que posteriormente se retractó se desdijo porque ya incluso hay un antecedente de la sala constitucional sobre el rastreo telefónico a periodistas que efectivamente viola la libertad de prensa bueno yo tengo que aportar de que por celular o sea por línea directa a mí no me llama nadie desde hace varios meses nadie me refiero a mis fuentes mis fuentes desde hace podemos estar hablando del mes de julio o julio solo por llamadas de otras aplicaciones nunca has sentido temor nunca has sentido temor es que siento porque hay un poder político muy fuerte yo coincido con Diego en ese planteamiento o sea acá no estamos hablando de una investigación a un grupo de Barney ¿no? o sea hay una cosa bien compleja encima ¿no sientes temor? no, no tengo temor lo que siento es que efectivamente si alguno de las personas que han investigado que han hecho labor investigativa ya sea los diputados sea los periodistas sea los medios nos sucede algo confirmaría lo que muchos pensamos de que esto es un clan mafioso y eso no les sirve a ellos entonces yo lo que considero honestamente es que a nadie a ninguno de nosotros nos tienen que aplaudir por la labor que hemos hecho nosotros somos periodistas y ese es nuestro trabajo hacer el trabajo y hacerlo bien hecho y si efectivamente a alguno de los periodistas nos sucede algo eventualmente yo tendría a pensar de que le haríamos un favor al país al mostrar de que existe algo más importante que preocuparse y es que hay una mafia política que busca callar medios de comunicación estamos en canal universidad de costa rica canal 15 hablando sobre el cementazo con quienes son los protagonistas que han desnudado esta investigación y hemos hablado sobre las malas compañías de algunos en canal estoy haciendo televisión con sentido con un tema que está en la mesa el cementazo hablábamos mucho en este momento sobre cómo las malas compañías de algunos han hecho que de repente se trate de afectar el buen periodismo dos preocupaciones que tengo y que las comentaba antes de arrancar mucha de la ciudadanía le aborrece saber que quienes son los encargados de llevar el buen camino en el país y me refiero al poder legislativo poder legislativo y también el poder ejecutivo por supuesto así como el judicial están de capa caída con la corrupción que se está desnudando debajo de esto entonces la ciudadanía en un momento determinado podría decir me harté de esto una preocupación la otra es que el buen periodismo que ustedes pueden estar haciendo también tiene que ver con sus familias necesariamente entonces bueno ahora Diego decía yo tengo un modus vivendi que no tiene tanta posibilidad de juego en el sentido de que me pongan el mensajito en el gimnasio de Diego lo tenemos enjachado ese tipo de prácticas que se están dando que es claro que el temor o la posibilidad de poner en la mesa el miedo se está dando como lo ven ustedes y al final de esto no pasa nada hay dos causas penales abiertas una a un fiscal y otra a un magistrado a ver es que es imposible que esto no llegue a nada o sea si como país esto no llega a nada yo digo de verdad que pongamos un candado en Peñas Blancas y nos vamos de aquí porque hay claros indicios de que es un caso que amerita sanciones penales en algunos sentidos y en otros sanciones éticas a quienes están en el poder o sea a estas alturas a mi me parece increíble que Casa Presidencial siendo un epicentro de las situaciones que se dieron a favor de Bolaños siga negando absolutamente todo y lavándose las manos y haciendo o siguiendo la estrategia política que fue acusar de todo a Víctor Morales Zapata o sea Víctor Morales Zapata si tiene poder es porque el presidente se lo dio si llegaba 40 veces a Casa Presidencial en un mes es porque ahí lo recibían entonces Michael pero hasta Juan Carlos Bolaños es que uno no tiene que pensar muchísimo para saber que un desconocido no llega tiene sus contactos y le abren todas las puertas es que es como decía a ver no nos hagamos los tontos o sea sabemos que un empresario no llega a Casa Presidencial siete veces en un año porque le da la gana porque su secretaria llama a la secretaria del ministro de la presidencia eso es clarísimo pero a ver otra de las mentiras Casa Presidencial nos mintió en una respuesta oficial con respecto a quien estaba en la reunión entre el presidente y Juan Carlos Bolaños yo lo tengo acreditado en 21 correos electrónicos que ya publiqué entonces lo que quiero decir con esto ¿Casa Presidencial está embarrada? bueno es que el que no piense que Casa Presidencial está embarrada a estas alturas es porque simple y sencillamente no ha tenido dos minutos para leer una nota periodística porque es muy claro que Presidencia tiene una cuota de responsabilidad de la cual no puede decir Víctor Morales Zapata o sea al menos desde mi punto de vista no como periodista sino como ciudadano yo creo Marlon que si eso pasa si la gente se harta eso es lo mejor que nos puede pasar como país porque nosotros hemos estado muy acostumbrados a que los movimientos de indignación provienen de de grupos digamos ya como sindicatos pero el día que hubo una manifestación de ciudadanos que simplemente se organizaron a través de redes sociales de Costa Rica la defiendo yo yo dije esto realmente para mí marca una diferencia si la gente se indigna eso es lo mejor que nos puede pasar no podemos seguir viendo que casos como estos nos pasan frente a los ojos y esperar una reacción de otros y los que vivimos en Costa Rica somos nosotros ahora tenemos elecciones de frente Hulda tenemos elecciones de frente y no hay candidato que su partido no haya sido tocado además ahora yo también creo que independientemente de lo que ocurra en el ámbito penal que ojalá lleguemos al resultado hasta el candidato que está creciendo perdón como Juan Diego Castro para mí yo se lo decía a alguien todo lo que hasta ahora se conoce de esas relaciones de que somos amigos de que el fiscal general dice que el magistrado Celso Gamboa es como su hijo bueno entonces usted no puede investigar las causas donde él está eso venía ocurriendo sin que o se sabía pero nadie lo decía entonces simplemente pasaba para mí todo eso ya es ganancia las relaciones de diputados con políticos eso tiene que saberse si existen bueno existen porque se conocen porque estudiaron juntos porque lo que sea pero la gente tiene derecho a saberlo antes de tomar cualquier decisión ¿qué va a pasar con estas elecciones Diego? ¿qué tenemos de frente? el cariidente no nos pudo caer en un peor momento todo esto o sea no nos pudo caer en un peor momento en un peor y en un mejor momento ¿qué va a pasar en las elecciones Michael? o sea es peligroso que Juan Carlos haya financiado al próximo presidente no él pensaba financiar al otro presidente pero eso también ya veremos si se logra establecer o no o si alguien se anima a decirlo o no pero de alguna manera si esto puede beneficiar ciertos discursos de miedo y de retórica populista cuasifascista que puede tomar mucho mucha relevancia en momentos de descontento ciudadano como este porque la gente tiene razón de estar indignada y tiene razón de estar absolutamente agotada también porque no paran de salir las revelaciones es que la semana pasada nos enteramos lo de la CERT que no es tema menor no es tema menor este hombre y aparte está en prensa yo no él me contesta en el blog como si fuera conmigo o sea está en prensa él tenía el interés de asumir la presidencia de la comisión que hace el ligamen entre la corte y el OIJ y él tenía el interés específico ¿quién? Cerso por supuesto el interés específico de quitarle la CERT la Interpol y la unidad de inteligencia al OIJ y llevarlo al ejecutivo es un gravísimo y solamente parte de una gran cantidad de denuncias que estamos sacando una tras otra y que tienen todo el sentido quiero decir que la gente tiene todo el derecho a sentirse bueno no puede ser me está fallando la institucionalidad y si te está fallando la institucionalidad de cara a las elecciones te sale el tribunal y te dice un voto informado inteligente y consciente si es muy hermoso pero también hay indignación entonces ¿cómo logras serenar eso? yo lo único que pido por favor voten no con el hígado voten con conciencia estudien todos los planes de gobierno no sé no sé qué va a pasar más estoy muy preocupado estoy muy preocupado yo siento que esto es como cuando uno tiene una relación de muchos años con una pareja y de repente se comienza a dar cuenta que la pareja no es lo que pensaba hay que enfrentarlo hay que enfrentarlo como país nosotros tenemos que enfrentar de que este es efectivamente el panorama que tenemos un panorama donde no existen diferencias ni contrapesos como se creó el sistema institucional de nuestro país no existen contrapesos entre lo que haga un poder y el otro parece que todos actúan coordinados para bien o para mal y yo creo que eso y yo creo que eso como ciudadanos ahí es donde yo veo la parte positiva no sé si me paso positivo aunque nunca soy positivo pero el hecho es que yo veo positivo de que veamos que nos demos cuenta de que existen estos entramados que existe esta injerencia de un diputado en ministerios de un diputado que va y le pide a un viceministro que haga A, B, C y D y este le responde como si fuera el jefe o sea para mí eso es positivo ¿por qué? porque por lo menos a un sector no a todos pero a un sector antes de votar con la preocupación que muestra Diego que yo también la tengo antes de votar va a poder decir mira es que este salió por aquí por allá por acá tiene sus amigos o sea esa parte es importante y el gran jefe parece que ahora ya nadie quiere ser el gran jefe aunque antes todos me imagino que querían ser yo le di una discusión a usted con el ministro de comunicación en Twitter con el ministro de comunicación ah bueno probablemente es que he tenido varias como me la perdí pero bueno el identificado como gran jefe en este caso por Celso es don Luis Guillermo es don Luis Guillermo yo no sé que nivel de tal vez aquí voy a cuidar mis palabras por el respeto por el respeto que le tengo a don Luis Guillermo porque creo que es una persona la cual merece el respeto pero si no fue por acción fue por omisión y el presidente tuvo que haber parado muchas actitudes de sus de sus círculos cercanos ¿será que don Luis le dio digamos la confianza a algunas personas cercanas a él y se dio por desentendido de cosas elementales? si fue así yo creo que fue un error que el presidente debería admitir lo antes posible si fue que él recibió una traición por parte de su círculo más cercano el presidente por credibilidad a su investidura debería de aceptarlo prontamente y no dejar y no seguir tratando de bajarle el piso a un tema que evidentemente hay algo oscuro detrás vean como eso de no pasa nada puede y no puede la trocha es un claro ejemplo porque se desnudo parte de ese proceso y todavía seguimos esperando que se haga justicia en muchos de esos procesos la trocha son 3 millones de dólares lo entiendo no podemos minimizar 80 y resto contra 3 o sea creo que verdaderamente este trabajo periodístico de algún modo pone en evidencia no solamente algo que está pasando y que ha pasado siempre que es la corrupción dentro de nuestro sistema político y que creo que habrá que hacer una revisión crítica yo quiero agradecerles muchísimo por venir al canal a tratar de un poco presentarnos una ligera explicación sobre lo que es el cementazo creo que la gente tiene que seguir mucho a Diego en Delfinos de Ebre para que pueda un poco sobre todo desde la curatoría de todas las noticias poder entender ese entramado todos estamos de acuerdo las cuatro personas que estamos hoy haciendo este programa estamos de acuerdo en que el cementazo es un tema fundamental pero además que todos estaríamos de acuerdo en que el cemento no necesariamente debería manejarse bajo un monopolio y también creo que en algún momento los periodistas tenemos que hacer esa mirada hacia Holcín y CEMEX que creo que de repente siguen con digamos con esa con ese monopolio y que pueden estar muy felices por eso muchas gracias por estar con nosotros haciendo televisión con sentido y bueno un reconocimiento de parte de nuestro canal a Cere Hoy que ha venido liderando ese tipo de investigaciones por supuesto a nuestros compañeros que están a la pura parte de Semanario Universidad y a Don Diego Delfino que también ha hecho un esfuerzo inmenso por interpretar la noticia que creo que es fundamental muchas gracias gracias